Tampoco andaba sobrado de kilos el colombiano Tren Valencia, cuyo sobrepeso y continuas molestias físicas acabaron sacando de quicio a Jesús Gil. A ver si le matan, a ver si le matan de verdad. Más que le he dicho ya no puedo decir. ¿En serio dijo eso? Claro, yo todas estas cosas no... Hay algunas que no las sabía porque era muy pequeño. Esto hoy en día no se puede decir, esto se hizo hoy en día y se lea una.